La menopausia es una fase normal en el ciclo de vida de toda mujer. Sin embargo, sin la información adecuada, puede ser difícil adaptarnos a estos cambios, sufriendo frecuentemente sin saber que la mayoría de estos síntomas son normales y pueden ser manejados. Las mujeres tenemos dentro de nuestros ovarios millones de óvulos esperando el momento de la reproducción. Sin embargo, la mayoría de estos se pierden antes del nacimiento. Por ejemplo, en la semana 20 de embarazo, el bebé con sexo femenino posee 7 millones de óvulos. Sin embargo, solo 2 millones quedarán al nacimiento. Estos óvulos remanentes permanecerán dormidos durante toda la infancia, hasta ser reactivados en la pubertad. En este periodo florecerán y empezarán a producir importantes hormonas como estrógenos y progesterona. Estos generarán importantes cambios en nosotros, aumentarán el tamaño de nuestras caderas y las mamas. Los huesos se volverán más densos y el útero y los órganos genitales se prepararán para la vida sexual y reproductiva. Los estrógenos trabajarán con otras glándulas como la tiroides para regular estos cambios corporales. En otro lugar del cuerpo, el cerebro madurará y se preparará para la vida adulta. En los vasos sanguíneos y el corazón, los estrógenos facilitarán el control preciso del riego sanguíneo, asegurando que todos los tejidos tengan lo necesario para realizar estos cambios. Y finalmente, dentro del ovario, alguno de los óvulos será liberado mensualmente para ser fecundado por el espermatozoide o eliminado con el ciclo menstrual durante toda la vida reproductiva. Con cada ciclo menstrual, una gran cantidad de óvulos se marchitará, hasta que muy pocos óvulos queden. Así, una parte importante de la producción de estrógenos se detendrá, causando un proceso inverso al de la pubertad. Los huesos perderán densidad, pudiendo llegar a la osteoporosis. El sistema genitourinario se atrofiará, causando problemas como incontinencia urinaria o dolor durante las relaciones sexuales. Disminuirá la función de la tiroides, causando posiblemente hipotiroidismo y aumento de peso. Los vasos sanguíneos pueden perder el control, causando mochornos y un aumento en el riesgo de los infartos. Finalmente, el cerebro también puede tener disfunción, generando depresión, ansiedad o problemas en la memoria. Es importante entender que la menopausia y la posmenopausia son fases normales en la vida de una mujer, llenas de cambios en nuestro cuerpo. Sin embargo, no hay razón para preocuparse. Hay excelentes terapias para cualquier síntoma, dentro de las cuales se encuentran los hormonales, los antidepresivos, los cardioprotectores, sin olvidar el importante papel del cuidado del hueso en esta etapa. No debemos olvidar que antes de iniciar cualquier terapia, necesitas ser evaluado por tu médico, y así juntos decidirán cuál es la mejor terapia para ti. Además de esto, nuestras actividades físicas también son importantes y mejoran en gran manera nuestra salud. El ejercicio regular puede mejorar muchos de nuestros síntomas. Yoga, Tai Chi han demostrado mejorar el equilibrio y el balance al caminar, lo que disminuye a su vez el riesgo de fracturas, que junto con la disminución de la densidad ósea, se hacen más propensas. El ejercicio regular y la disminución del peso corporal ayuda a la mejoría de los síntomas vasomotores, como los bochornos, y ayuda a mantener estable nuestro estado emocional. Tener una dieta rica en pescados, frutas y vegetales, nos puede ayudar a controlar nuestro peso, proteger nuestro corazón y mejorar nuestra memoria, además de tener nutrientes como vitaminas, antioxidantes y minerales, que resultan indispensables para nuestra salud. Como familia y amigos, también podemos ayudar a la mujer que atraviesa por este periodo, siendo comprensivos y pacientes. Necesitamos entender los cambios por los que están pasando y apoyarlas en todo momento, de manera que armadas con conocimiento, las mujeres y sus familias y sus médicos pueden enfrentar la menopausia con confianza y decisión, transformando esta etapa en una aventura que nos lleve a conocer, valorar y amar la vida. Este video fue producido por Synapsis EMP. La autora fue la doctora Georgina Carranza, bióloga de la reproducción del Hospital Juárez de México. Agradezco también al equipo de Play Producciones que se encargó de la animación, y por supuesto a todas las personas que nos apoyan en Patreon, que hicieron posible la realización de este video. Ayúdanos a cambiar el mundo, comparte la información.